Música Ya todo el rato Díchame loco No complication Juego con fuego Pa' todo el rato Se requiere mucho tiempo Para estar en el espacio Voy en negro, voy despacio Para estar en el espacio Hoy hay frío, me Estoy luciéndome Voy rogándome En la nave bien Ahora estoy luciendo Negro, voy despacio Me porto a un carajo No cojo atajos Solo digo en vano Lo que hago no es tuyo Pa' todo Víjame loco No complication Busco dinero Ya todo el rato Víjame loco No complication Juego con fuego Pa' todo el rato Se requiere mucho tiempo Para estar en el espacio Voy en negro, voy despacio Para estar en el espacio Bellosías, la brindolina La gasolina, están arriba Bellosías, la brindolina La gasolina, están arriba Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah Oh yeah